Casi Kulman-Faig, de 65 años de edad, fue tratada hace un par de años por un cáncer de mama, enfermedad que lo obligó a ausentarse de la esfera pública en las últimas semanas, tanto así que no pudo asistir a la entrega del premio Nobel de Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en diciembre pasado. Kulman-Faig fue la primera mujer en dirigir el partido conservador nuevo entre 1991 y 1994 y también se desempeñó como ministra de Comercio. Formó parte del Comité Nobel desde 2003 y lo presidía desde marzo de 2015. La revista Forbes la incluyó en su lista de las mujeres más influyentes del mundo. La primera ministra noruega, Erna Solberg, elogió la memoria de Kulman-Faig, señalando que ha partido una persona fuerte y cálida que se convirtió en un ejemplo para numerosas mujeres.